a otro lado, vamos trabajando caderas trabajando caderas el movimiento viene desde abajo y trabajamos todos vamos, vamos hola Oscar hola, ¿cómo estamos? bien, bien ustedes saben de que si tienen el Zoom donde dice para entrar una vez pueden entrar siempre con ese mismo Zoom o sea, no necesitan que les mande otro porque está contratado por todo el año entonces, si por A o B no les llega el Zoom anterior es el mismo listo, vamos, laterales laterales ahora, igualitos laterales y trabajamos tipo hula hula adelante, adelante, atrás adelante, atrás vamos estamos yendo al lado derecho ahora cambiamos vamos, lado izquierdo repetimos lado derecho va cambio, lado izquierdo vamos vamos trabajando uno, dos va uno, dos uno, dos uno, dos moviendo a diferentes lados a diferentes lados o sea, al medio arriba al medio arriba al medio arriba al medio arriba y bajamos abajo 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 a los costados va y soltamos soltamos vamos tratando dos minutos tratando y caminando dos minutos tratando Vamos. Listo, en pantalla. Listo. Manos. Dedos al hombro. Dedos al hombro. Vamos hacia atrás, hacia atrás. Contamos 20. Y van. Y dos. Diez. Vamos a 20. Disculpe la tardanza. Tuve visita. Está bien, está bien. Tienes que igualarnos. Disculpe. Vamos ahora hacia adelante. Va, 20 adelante. Va. Estamos en 10. Y 20. Y 20. Soltamos. Soltamos y soltamos y soltamos y soltamos la parte del músculo que va hacia el cuello, los dos lados. Va desde los hombros. Va desde los hombros, la parte del tríceps hasta el cuello. Tratamos de soltar todo y vamos, laterales. En laterales vamos atrás primero. Vamos a 20. Vamos a 20. Un. Dos. Eso. Vamos. Vamos a 1. 10. Y 20. Vamos para adelante ahora. Va. Estamos en 10. Vamos a 20. 20. Y 20. Igualito. Trotamos, 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 trotamos. Trotamos. Y trotamos un minuto. Vamos, trotando un minuto. Gracias. Llegamos a pantalla. Vamos, brazos adelante. Los brazos adelante. Siempre tomando aire en los ejercicios. Vamos hacia afuera. ¿Listos? Vamos hacia afuera. Y va. Estamos en 10. Vamos a 20. 20. Vamos, para adentro. Y va. Estamos en 10. Vamos a 20. 19 y 20. Y soltamos, soltamos, soltamos. Hemos hecho adelante. Ahora soltando, soltando bien, bien, bien. Vamos arriba. Listo. Estamos arriba. Y vamos, hacia afuera. Va. En 10. Vamos, vamos a 20. Y 20. Vamos, para adentro ahora. Va. Estamos en 10. 19 y 20. Y soltamos y frotamos. Frotamos, frotamos. Vamos, frotamos. Vamos. Vamos a sentadillas. Estamos en pantalla. En pantalla. Y manos en la cintura. Y vamos hacia abajo. Vamos a 20. Y listos. Y va. Estamos en 10. Vamos a 20. Y 20. Soltamos piernas. Soltamos, soltamos. Seguimos soltando piernas para ir a la segunda serie. Hola, Egipta. ¿Cómo estás? Muy bien. Listos. En pantalla. Brazos en la cintura. Y vamos, segunda serie. Listos. Y va. Y va. Y va. Y va. Llegamos a 10. Vamos a 20. Y 20. Soltamos caminando. Vamos caminando y soltamos. Vamos. 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 Gracias. Seguimos en piernas. Vamos a pantalla, seguimos en piernas. La izquierda, adelante. La derecha, bien separada, atrás. Ahí va. Y hacemos tipo remo. Y vamos, adelante y atrás. Esto, ahí. Vamos en diez. Y veinte. Soltamos la pierna izquierda. Vamos a la derecha. Derecha adelante y pierna atrás. Y corremos. Y vamos. Estamos en diez. Vamos a veinte. Y veinte. Igual, soltamos caminando. Soltamos caminando. Soltamos caminando. Gracias. Gracias. Listo. Trabajamos ahora coordinación de piernas. Coordinamos las piernas. La izquierda adelante. Pierna izquierda adelante. Y la pierna derecha. Talón punta. Va. Al talón. A la punta. A diez. Vamos. Soltamos. Pierna izquierda. Soltamos. 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 Apoyamos la pierna derecha. Vamos. Talón punta. Y va. Y. 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 Yes. Y. 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 Empezamos. Trabajo de respiración. Empezamos. Tomando aire una vez. Aguantamos. Y botamos. Recuperamos un momentito. Recuperamos. ¿Listos? Tomando aire. Una vez y votamos. Una más. Vamos. Recuperamos para ir dos veces. La primera corta, la segunda amplia y aguantamos. ¿Listos? Vamos. Tomamos. La primera corta, la segunda amplia. ¿Listos? Va. Y votamos. Y va. Y va. Bueno, una más. ¿Listos? Tomando. Recuperamos para ir a fosa nasal. ¿Listos? Recuperando. Vamos. Tapamos fosa nasal derecha y tomamos hasta diez levantando el brazo. ¿Listos? Y va. Diez. 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 Vamos a hacer tres series. Vamos. Segunda. Tapando la fosa nasal derecha y vamos contando diez. Aguantamos diez y votamos diez. Va. Diez. 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 Nos falta una. Recuperando. Y vamos. ¿Listos? A diez. Y va. Diez. 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 Recuperamos un poco para ir a la fosa nasal izquierda respirando por la derecha. Diez. 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 Listo Vamos Fosa nasal Tapamos Lado izquierdo Lado izquierdo Y tomamos aire por la derecha Contando a 10 ¿Listos? Y va 10 10 10 Vamos A la segunda ¿Listos? Tapando el lado izquierdo Vamos a 10 Y va 10 Y 10 10 Vamos a la tercera ¿Listos? Vamos a 10 ¿Listos? Y va 10 10 10 Y 10 Trabajamos Rodilla Nos juntamos Juntamos bien la rodilla Bajamos Trabajamos acá Y vamos dándole vuelta Al lado derecho Vamos a 20 20 20 Vez Baja Vamos a 10 Y 20 Soltamos 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 Hacemos Hacemos el mismo movimiento Al lado izquierdo ¿Listo? Bajamos Y vamos hacia allá Va Estamos en 10 Duele la segunda Uff Que bueno Bien 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 Ya mucho 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 Ya demasiado Soltamos Un poco Soltamos 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 Nos vamos a Planchas A la pared Planchas A la pared Ahí Sí Cada vez más Inclinado Vamos Hasta después Si hay que llegar Al piso Bueno Listos Y va Y 10 Descansamos Un momentito Vamos a la segunda Serie de 10 Eso nos trabaja Un poco El tríceps Y trabaja Los pectorales Segunda serie De planchas En la pared Vamos Listos Inclinados Y vamos A trabajar Baja 10 ¿Cómo van? ¿Cómo van? Muy bien Muy bien Muy bien Hecha Hecha Ahí está Muy bien Hola Juan ¿Cómo estás? Bien Bien Buena Cristóbal Vamos Adelante Bien Mira Roberto ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien 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 Vamos Ahora A trabajar Este Brazos Sacamos Pesas O botellas ¿Listos? Hoy día Si trabajamos De siete Vamos a hacer Siete Cuatro veces O sea El primer siete Completo El segundo siete Intercalado Y así Volvemos a repetir ¿Listos? Y va Y siete Vamos Intercalado Y va Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y vamos De nuevo Juntan las dos ¿Listos? Y vamos Y siete Vamos Separado Va Seis Y vamos Juntas Vamos 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 Intercalado Y vamos Y vamos Y Terminamos Las dos Juntas Va Dejamos Dejamos Un momentito Las pesas Soltamos Y frotamos Lo veas Frotamos Frotamos Nos vamos Agarrando pesas Agarrando pesas Y vamos A hombros Listos Vamos A siete Juntas Y siete Intercalados Listos Va Seis Siete Cambio Siete Y vamos Junta las dos Va Así es Ahí también Sacamos Sacamos colchoneta Colchonetas Colchonetas No 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 Gracias. Ahí está, ¿no? Sí, perfecto. Listo, nos sentamos, nos sentamos. A ver, ahí. Sí, ya. Y trabajamos respiración aquí, tomando las rodillas al pecho y con la boca abierta. Bien, y nos echamos los talones bien pegados al glúteo y de ahí vamos a empezar. Llegamos a 12. Listos y bajo. Descansamos, descansamos, recuperando. Listo, estamos recuperando. Pegamos los talones al glúteo y vamos a la segunda de dosis. Listos y bajo. Bien. Estiramos las piernas y recuperamos, recuperamos. Estamos recuperando para ir a la tercera, la doce. Doblamos rodillas, talones bien pegados al glúteo. Y vamos a la tercera. Listos y bajo. Completamos. 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 Ahora, nos echamos. Tenemos dos minutos y medio de paz, relajamiento, tranquilidad. Y sobre todo, pensar en todo lo bueno, en todo lo que es verdad, en todo lo que es correcto. Pensemos. Pensemos en nosotros, en lo mejor para nuestros familiares, lo mejor para nuestros amigos y lo mejor para el país. Deseando el entendimiento a los gobernantes. Todo bien, todo de verdad, todo honesto. Vamos. 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 Gracias. 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 30 segundos más. Listo. Levantamos. Nos agarramos los tobillos y estiramos hacia adelante. Lo más que se pueda, bajando la frente hacia la arriba. Descansamos un momentito y vamos a la segunda serie. Vamos. Vamos. Manos en los tobillos y vamos estirando hacia adelante todo el tronco. Vamos. 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 Un minuto y venimos a pantalla. Vamos. 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 listo nuevamente en pantalla en pantalla empezamos a trotar listos listos trotando a la palma de la velocidad 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 a la palma a la palma Juanito está sobre su caminadora ¿Quién? Juanito ¿Ah, sí? No lo veo Hola, 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 chicos Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristóbal, Diego? Qué bien Oscar ¿Qué tal, Juan? Ahí, hola, Gladys Vicente Pepe, saludos a Luchito que se me escapa esta olla Gladys Le mandas un saludo a Luchito Bueno Qué buenas son las intenciones Las intenciones de verdad es donde empieza alguna obra pero normalmente nos quedamos en las intenciones y eso no termina no culmina dicen que el infierno está lleno de buenos patas que tenían muy buenas intenciones y es la verdad si la intención no se actúa y se hace la realidad por ejemplo yo tengo la intención de entrenar como estamos haciendo pero y me levanto en la mañana y digo oye, qué bravo ¿no? O sea que otra vez y eso de los abdominales que no me gusta cuando llegue ahí no, me tengo que quitar no, muy bravo y se quedó en intenciones pero las intenciones te pones a almohada sí, no hacen nada o sea es el comienzo de poder iniciar alguna obra o sea lo que fuese es muy bonito es algo que te levanta para hacer el acto que vas a a culminar si es que la intención logra hacer la obra pero por lo general tanto en los países en las casas en los hogares en lo personal y todo quedan la intención qué buena intención tuvo muy buena intención pero ahí no se llega a nada entonces lo que debemos de llegar es a conocer los atributos que Dios nos da a cada uno pero esa es la parte de nosotros nos da muchos dones pero si nosotros no lo culminamos si nosotros no ejecutamos este don se queda ahí no más por eso yo siempre les leo hay una parte en la Biblia que habla de este cómo se llama este Josué y Dios le habla a Josué y le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas o sea qué está diciendo ahí Dios pone las intenciones a cada persona pero por lo general nos chupamos y decimos no esta es una empresa muy brava para mí yo no no voy a llegar o me da miedo de no llegar mejor me quedo en intención me quedo ahí nomás y no sigo avanzando y ahí está lo malo ahí está lo malo porque mejor inténtalo mejor inténtalo y al intentarlo tienes este este versículo ¿no? en el que dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ahora te mando de qué de qué te mando es porque tienes una intención es porque tienes algo que has pensado es porque tienes alguna obra ya pensada y que se queda en intención y eso está mal entonces tenemos que pedirle a Dios que la obra que queremos hacer y por lo general esto va siendo por diferentes edades cuando uno es joven por ejemplo yo vi una película y dije ah mi intención va a ser ser campeón sudamericano campeón mundial yo vi la película en el colegio militar de Jim Torpe Jim Torpe era un indio pues de allá de Estados Unidos parece que el no sé si el papá o la mamá no sé quién era americano pero él tenía características de un piel roja y iba a el colegio pero para ir al colegio porque ellos no tenían colegio para ir al colegio tenía que correr como 15 kilómetros o ir 15 kilómetros hacia la ciudad y todos los días en la mañana iba corriendo los 15 kilómetros y regresaba pues en la tarde a su casa pero imagínense todos los días 15 kilómetros 15 vino las olimpiadas del colegio los juegos deportivos del colegio y por supuesto que se ganó todo se ganó todo pero con unas marcas extraordinarias en las cuales ya le dieron ingreso a la universidad porque antes en Estados Unidos y creo que hasta ahora si tienes buenas marcas ingresas a la universidad sin dar examen por supuesto que te hacen que te esfuerces en los diferentes cursos ingresó a la universidad y en la universidad vino la olimpiada y en la olimpiada barrió el pata en todo ganó en decathlon ganó en disco en salto alto y un montón de pruebas ganó bueno por supuesto como era un super deportista lo llamaron para que juegue fútbol americano porque tenía buena velocidad y cuando empezó a jugar fútbol americano le quitaron todas las medallas porque en el fútbol americano cobraba pero era increíble porque cuando compitió él no cobraba dinero para para ganarse las medallas él no cobraba él de su entrenamiento pero como siempre la cuestión que estamos viendo el asunto de las razas el asunto de los que no que este tiene más que el otro no tiene más y todas esas cosas que a nosotros nos debería caer mal todo eso porque a todos les pinchas les saca sangre y sale roja a todos a todos no he visto nunca que salga sangre azul o verde o nada a todos nos sale sangre roja vivas en la costa en la sierra o en la montaña entonces eso no no debe ser nunca ningún problema entonces la intención si te viene una intención dependiendo de qué cosa es porque a mi edad si me viene una intención qué sé yo de de una persona joven va a ser muy difícil imposible hacerla pero por ejemplo por ejemplo ahorita me están diciendo del campeonato mundial que va a haber en Finlandia el año que viene yo sé que es bastante corto para poder entrenar y con las pocas facilidades que tenemos va a ser difícil pero si ya tengo la intención y digo sí yo puedo aunque estoy es decir de comparación con el año hace dos años es terrible es uno no puede creer que yo hacía esto yo hacía lo otro y ahora ya no puedo hacerlo pero si lo pude hacer tengo que entrenar para poderlo hacer ahí viene la cuestión de la intención está la intención es un don que Dios te da entonces esfuérzate y sé valiente para que puedas responder a esa intención pero no solamente yo les hablo en deporte les hablo en todo por ejemplo Vicente quiere hacer el almuerzo de todas maneras y Kayama se propone y a cada momento lo dice no se olviden el jueves 8 o 7 7 hoy el jueves tiene la intención de pagarlo todo pero bueno eso es lo bueno eso es lo bueno esa es la buena intención y te podemos ayudar en algo y llamar por teléfono a todos a todos es que llamar a todos los atletas que siempre hemos ido a la vida sería bonito esa es la buena intención pero tenemos que cumplirla pues hay que cumplir la intención el mandato el mandato este que dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Dios está contigo donde quiera que tú vayas esa es la parte que nosotros no cumplimos entonces tenemos que ser valientes y que seguir adelante porque si se va a lograr se va a lograr sea cual fuese la intención pero se supone que es una intención moderada a nuestros años moderada a nuestra justa manera de vivir permítame una oración para poder este culminar con este día padre nuestro te doy gracias por cada uno aquí en el atleta master en los entrenamientos y señor me está pidiendo mucha gente también el poder entrar le doy el zoom pero no no están entrando te pido que nos alivies y también a cada uno señor le pido que si algún amigo o alguien desea entrar que con mucha confianza puedan intervenir te doy gracias porque nos sentimos bien el ejercicio es bueno así como también es bueno el conocerte el conocer tus mandatos el conocer todo lo que tú quieres de cada uno de nosotros y te damos gracias por la salud gracias por la vida gracias porque tú provees de las cosas señor que necesitamos te pido tu bendición a cada uno te pido que bendigas a Lucho Albulú que no sabemos mucho de él y también señor te pido por mi pastor Tomás Peis que está internado también señor que dale inteligencia a los médicos también señor por las diferentes personas que necesitan por mi cuñada que está en recuperación y por muchas otras personas señor que están en necesidad te damos gracias señor porque tú nos mantienes bien en el bendito nombre de Cristo Jesús oramos amén muchas gracias 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 Roberto a ustedes a ustedes a ustedes Roberto Roberto quisiera hablar un poquito mira el miércoles no pude entrar a las 5 de la tarde porque tuve una reunión con los amigos del barrio del Callao en el club de las pipas y han ido mis tíos del Callao mis tíos varios que pasaron a los 80 años de amigos del Callao se pasaron la voz vinieron en micro y no sé hasta el club pues llevaron su micro llevaron su un cable y comenzaron a cantar mismo karaoke ah que bueno eso lo podemos hacer jueves si si nos permiten si se permite se permite pero hay que tener el cable el cable y el micro de repente tú tienes cable por ahí o alguien se jala el cable y se puede cantar tú con tu guitarra me refieres del cable que es el cable el cable el cable que va al micro y va al aparato al equipo ¿no? voy a ver voy a ver una extensión ¿no? una extensión esa con tu guitarra con tu guitarra sería maravilloso si yo la llevo que bueno pero ese es otro ese es otro precio Vicente claro todo cuesta todo cuesta tenemos a la gracias por verlos hoy día estamos desde las 12 del día Vicente no sean malintencionados te quiero hablar Vicente te quiero hablar agradezco mucho lo de la invitación la verdad es que me gustaría estar ahí pero yo estoy fuera de Lima no hay problema no hay problema ponemos el zoom para que estés ahí presente claro me encantaría me encantaría gracias muy amable claro gracias ahí estamos adaptamos todos los grupos la cuestión es difundirlo cada uno nosotros entonces ya a las 12 no 12 claro 12 y media 12 y media 12 y media hasta las 3 de la tarde 4 a la hora que quieran pues simpático el lugar está con distintos protocolos y todo y los platos también son baratos y que hay que presentar en la entrada que hay que presentar como hay que entrar menciona mi nombre nomás mi nombre mi nombre nomás y ya entra yo voy a dejar dicho yo voy a dejar dicho en la entrada tu nombre completo danos por favor Vicente Meino Rivera gracias coronel de la policía coronel el esposo de Anita también ha sido de la de la de ahí de eso ay que gusto yo sí tengo de que abuelve la PIP pero esto hace muchos hace varios años que no pago entonces no importa no importa no está inhabilitado ya bienvenido hay que llevar al papá o al no va a estar simpático con Mingo Mingo también canta canta el lino del colegio ah que bonito buen gusto amigos nos vemos Cristóbal nos vemos chao gusto verte chao ahí está Juanito también me encanta Juanito de cabeza Juanito va a recetar poesías una poesía lo lo dice lo dice bien bien de cabeza que eso que significa de cabeza 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 sería simpático yo no sé a quién se refiere a que usa a que usa maya con tutu bueno chicos que Dios los bendiga un feliz fin de semana y nos estamos viendo el lunes que Dios les bendiga gracias 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 chau 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 cuando